Mi sentimiento, eso es, una sola voz, el eterno presente, no existe ni ayer ni mañana, solo ahora, ni nunca ni siempre, solo mientras tanto, ¿vale? Madrid, una voz con nosotros, por favor. Nunca será siempre, nunca digas nunca, porque siempre se arrepiente, miente más que habla, 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 siempre miente. Buscándolo recta, es que esconde su bajo vientre, siempre fiel frente, captura viente, quizás por el miedo a perderte, no supe tenerte, tentarte como la serpiente, caso de amarte, sábanas frías para un cuerpo de sangre caliente, porque por frías, por favor, mejor estar ausente. Una estatua, como el tato, un grado decente, desobediente, como noche y día de muerte, luna viguante, luna llena, como un sol naciente, simple y gigante, siempre quise ser privante, notar las nubes con los hiles y cambiar la mente, notar el viento en el sentado, notar los sombriles, y así olvidar a donde esté, y a su semejante, para siempre, no, nunca será siempre, nunca digas nunca, porque siempre se arrepiente, miente, miente más que habla, 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 sobreprendiente, cuando dices hasta nunca en Madrid, cuando dices... ¡Hasta la siguiente!